¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡El árbitro que marca el final del partido y ellos que se meten en la siguiente instancia! Un escalón más que van subiendo y es muy importante para ellos. ¡Veamos nutzen! ¡El árbitro, haremos! ¡Eche es el栞ền! ¡El árbitro pis Wheatpo! ¡Hee! ¡Eche es el�로o! y la pelota que entra después de pegarle al arquero le quiere pegar ese balón que queda en el muro se pira la golea muy buena tapada de este arquero se abre espacio y puede ser una oportunidad le va a pegar se acerca zona de ataque quien para rematar el cintro buen disparo le pega gol gol que bien que ha logrado meter la frente de esa pelota gol ha llegado el empate del partido en el momento justo bien abierto para meter ese balón de cabeza y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner muy buena atajada de Cherquiro todo se puede definir a partir del penal un penal se terminó el partido emocionante hasta el final con este lo han ganado infernal que sea tenga no no